La Jota suena a la plaza del Pilar en fiestas, pero también lo hace durante las vías de Navidad y esta tarde, quien ha actuado allí ha sido Raíces de Aragón, Silvia Herrero. Efectivamente, estábamos comentando con Ángel, con el director del grupo Raíces de Aragón, precisamente la magia que tiene escuchar Jotas con toda esta iluminación en un momento como este. Pues tiene la magia que el tiempo requiere, entonces Raíces de Aragón lleva colaborando con el mercado navideño desde hace más de 10 años, salvo la pandemia, que no lo pudimos hacer, pero lleva colaborando. Y sobre todo es la magia de ver la ilusión que ponen los niños cuando vienen, que además nos sirve como felicitación navideña en el último día de la actuación, cuando lo hacemos y todos los niños de la escuela, junto con los padres, hacemos la felicitación navideña todos los años. Bueno, vamos a contarles a todos nuestros amigos que esto es un bloque de tres actuaciones, la primera fue el domingo, la segunda ha sido hoy, el primer día actuaba la escuela infantil, hoy la juvenil, pero cuidado porque queda lo mejor, queda la traca final del día 26, ¿qué veremos? Pues veremos, pues son unas 90 personas que somos los que conformamos lo que es la escuela infantil, Benjamín, infantil y juvenil del grupo folclórico Raíces de Aragón. Entonces, Raíces de Aragón se surte precisamente de su escuela, dentro de todo lo que es. El grupo infantil es muy requerido en toda España, este año ya tenemos un viaje para ir a Viveiro, Festival Internacional de Viveiro, y eso dentro de los niños es una ilusión muy grande, porque a los niños hay que darle algo para que sigan, independientemente del agradecimiento a los padres, que gracias a ellos pican por primera vez. Nosotros tenemos que hacer que sea un juego para ellos y dentro del juego que disfruten también de las navidades, de las fiestas de primavera, del verano y sobre todo de lo que es el curso que llevamos desde el mes de septiembre hasta el mes de junio que terminamos. Un placer para ellos y también para nosotros que podemos disfrutar de todo su arte. Muchísimas gracias Ángel, gracias por colaborar con nosotros y gracias por haber venido aquí a la plaza. Con esto nos quedamos, gracias. Gracias.